Hola amigos, en este vídeo vais a poder escuchar la grabación obtenida en el pasillo de la segunda planta. Le hemos aplicado un filtro de reducción de ruido para que podáis escuchar mucho mejor las incursiones. Recomendamos utilizar los casquitos. Y como siempre, por favor, enviarnos vuestras opiniones a nuestro correo electrónico. eip.ultimafrontera.gmail.com Gracias. 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 Terminamos la grabación número 2. Estoy más que seguro...